bien gracias no lo vamos a ver probé luz queda como una posible opción para el equipo de secret y cerramos con ricky en esta partida al igual que hoy en el juego número uno ricky maru tomará por ahora podrás por más que me pueda gustar un poco más lo de yellow submarino pues ponerle resistencia team secret en top matú mamán presionado colaps mete un es que la extra garril impacta mientras tanto yo te ator en la parte inferior se asegura el post lo regalándole una buena apertura al equipo de yellow submarino no acero tomándola y ves por ahora la al menos la premisa para el equipo de yes promete ya ganas ayudado un par de kills abajo más no está farmeando en todo debería poder combinar mío en la línea de medio muere y este es el primer kill para el equipo de seguir y uno un poquito crítico porque matas al invocar entonces dado para mí yo soy el daño del ímpetu soy con el carro y mi post que termina cayendo rápido el impacto del hombre las a ver si lo puede matar en rango de la torre los clientes llegan el campo cuidadosa y sirvió regenera con el más de que si yo la yo te atoro va a recibir el castillo de cuatro eres espero marcy side y su venganza ponen ahora si creer a la cabeza en un 3 a 2 en el lugar en la historia y cuidados misa peligro no hay visión encima de las que podrás se retira es por eso la cantidad de de ley soba termina cayendo y ni se asegura una nueva víctima la gente viene a disfrutar aquí la partida no seas así o diviértete como quieras divirtiarte pero aquí la gente quiere ver el juego vamos a ver un smog en la línea de medio y el objetivo va a ser ni ya a ver el rp solamente venía en contra del malto rápidamente sobre nuestra cabeza de alguna vez y el vivo al final de cuentas ricky termina cayendo pero toda la batería de asalto del mundo para y es poder tomar la cabeza de ese río como iba a morir a manos del equipo de y es que acaban de entrar cuidado más llega espero marcas review ojo mío intenta la retirada invisible no está en rango de la torre los costes ya sólo terminan atrapando con la fama morir mientras tanto el invocer de mí o también muere y con esto un intercambio favor del equipo de sí que el mundo del mapa encontramos hay absos ralentizamos con el enchan rápidamente le damos el ángulo anisa para poder castigar y pues que a través de nuestro camino con ético en el rocket player aseguramos que ni ya asesina el enchanter sumere de muy bajas resistencias encontramos mucho poniéndole el fondo de la sedia pop y aún el tirón cuidado y los pros del costa de evitan que el aire le permite asegurar un poco de vida mientras tanto el show web meter remate mercurio viene con esto para tomar la cabeza de sobre el uso de que me deshabilitado más o mamá en cambio de adjetivo y nos concentramos el invocar de mí o logra retirarse mientras tanto en línea es el siguiente objetivo con pero marx y con esto sal logro de intercambio a favor de ese equipo 2 por 1 a pesar de que y es propone están en las pero sabía que esto iba a suceder porque se lo puso sabía que el ricky se lo puede sacar de mí se mantiene para un salto no tienes visión de los seres del equipo de siglos rápidamente y al sol partiendo la intención de la mitad y al otro presiona cuidado de la mano de la la crítica la ruina se acaba de llegar en la mercurial pero más damos algo mientras tanto el becky se encarga de la línea y el que tiene que tener cuidadores ya todo es se retira con un de plena duración del blake siri y el resto de ellos son lo más rápido posible para escapar de las ganas de un molesto ciclo o viva a encontrarse con mi fosca y es que el pugna es una contra directa del enchanté fin la borró listo la enchantress es demasiado susceptible a daño mágico pesado y ni siquiera es un pugna con protagonismo mío siguiente en la lista ni se encuentra cuidado invocar tiene para un definir en blas es lo único que tiene para colocar pero espero más hay para meter el remate y nuevamente secret a la cabeza 7k de network y la primera torre en la parte superior no la verdad yo te explico cómo funciona el apoyo llevar a las organizaciones esto lo hicieron público para que las organizaciones apliquen al apoyo económico pero el apoyo económico tiene que ser sustentado no es como que tú digas yo voy a hacer un torneo val y te pido cinco mil diez mil veinte mil dólares y ya tú ves lo que es con eso val te dice ok cuál es tu torneo cuál es el formato y todo cuánto dinero quieres que piensa hacer con el dinero pues val evalúa lo que va a hacer con el dinero y de acuerdo a eso te da una respuesta en nuestro caso como 4 de la propuesta ha sido que tenemos un torneo regional que involucra los equipos de sudamérica y norteamérica con x price pool y lo que ponga val se va entero si va al poner dos soles los dos soles se van para el price pool si ya pone un millón de dólares un millón de se va para el price pool la idea que es la que la inyección de dinero se vaya para los equipos no no tan no para la producción no para la productora nada es netamente el premio para los equipos entonces no es como que valte de plata y sin ahí obviamente se la da solamente a los que tienen un poco más de exp a los que tienen experiencia en la región no vamos a ver ya toro luego de escapar de las garras de salida son toda la línea de medio ricky presiona en peligro sobat rápidamente mercurio viene con el pan para borrar la cabeza de la vida el tornado y en p conecta el omnis lag se refleja en demasiadas unidades y aquí el hot shot termina poniendo el freno al menos que venía como la situación de colocar un rp y el clean speed llegamos de dicha de izquierda pone mala posición al clover con él pero colapsa es el siguiente analistas pero más bien colocado se habilita el resto del equipo y en un 4 por nada sin intercambio secret cuando ejecuta cuando pelea un vacuna y esta partida poco a poco comienza a aparecer y hoy pero es que un poquito temprano bueno la mercurio ya tiene el secret y es prefiere resetear la serie y en 22 minutos de acción el equipo de secret remate este encuentro pero amigos como están mientras esperamos que termine la fase de estrategia saludar a las ya 1300 personas amigos no se olviden dejar su reacción si es su reacción si es que no lo han hecho con eso me está ayudando bastante así que para mí está mirado yo me vacilo ya yo se me va a decir antes pero cuando yo te vacile no te enojes mató mamá termina tomando su primera víctima en la parte inferior al word en que obviamente la labor diferencial la crea y absor como siempre siguen siendo picados de manera por ahí de situacional no sé juan como antes que los querías totalmente fuera de visión del mapa generando situaciones de quienes de muy temprano no entonces bueno espero marches un hit limpio en contra esa y dejando esto un amigo 40 millones de dólares dicen que pronto es lo único que ha dicho valverá parte inferior cuidado la presión es grande y con estar word en vuelve a caer a manos de la triliña que propone el equipo de secret rápidamente forzando a que son bat tenga que imponerse en la parte y para adentrarse a jungla y explotar su capacidad de farmeo a su vez metiendo el estómago debató mamá es por eso que pones un day en de tres no tanto por la utilidad que se suponga el eres oa termina cayendo y mató mamá con un kiln express y no porque es una de que de manera natural por habilidades se sostiene bien más cambia la formación y con las para tomar la cabeza de ya por no tenemos el daño suficiente para poder matar así que un tp logra resguardarse mientras tanto la orden segunda vez que muere tiene que abandonar la línea de abajo y se mueve hacia todo donde al menos va a tener un poquito de tiempo para poder farmear antes de que el equipo de secret vuelva a rotar a seguir lo que está detrás de la derecha en tres es demasiado bueno la historia garray draw ranger peligro cuidado y qué tal mimar gente que ha propio que no conectar a tu mamá recibe dragon slay pero el año no es suficiente cristal maiden secunda cuidado otro es tu mamá ralentiza en top vamos a ser encima de yo te atoro y 23 sencillo van a asegurar de que no es el mejor de ritmo la verdad mis amigos entonces ponemos presión encima de yo te atoro y otro kill en contra de la recuerde no me digas en la parte inferior otro pico esta vez líneas la que termina cayendo hoy hay secret hace lo que le da la gana en cada juego ningún equipo realmente los lee no simplemente no encontrado no encontrado la horma de sus zapatos colaps bajar en la parte inferior y otro kill para allá top y absurde encuentra enchantress logra llegar con el enchant rápidamente un dying con el flash golem yo te atoro se quiere retirar no hay manera de cenar este pento han sido colocados para casa el club termina finiquitando la vida de esta lina mira con decirte que visto ha ganado en un té y lo más de lo que sí que viene ganando con seis campeonando seis torneos vamos rivales polarity pero solamente por si acaso probó en termina cayendo la cruz también en condiciones con el free sin piel y mío asegurando la caída de dos seres y aguantando el tirón pero si decimos verse a terreno elevado no muy recomendable cuando no tienes el apoyo de la que me den y del club así que por ahora el equipo de sigla tiene que replegarse dos kills más que necesita muchísimo el equipo de ellos no 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 estoy comparando lo de vizcos que gana con su octavo lugar ante lo que sí que él ha ganado en estos seis últimos torneos que ha ganado no vamos a ver en el día de vida de la fiesta de la mano del juicio y ya termina aguantar el tiro del medio del inverno suficiente para poderlo matar y la temblan sigue viva mientras tanto el hundain castiga de manera fría con el flash con le habilitamos a más tu mamá ralentizamos con los forzados mi posta termina cayendo yo te atoro va a morir a manos de quienes la pregunta secret masacrando a yellow submarine en este encuentro dios mío eres 592 mil dólares no y pues ya sabemos que por ejemplo como ejemplo vistos ganó como 800 mil si no me equivoco vamos a encontrar una nueva pelea rápidamente borramos al mamá no se siente va a ser ahora con y la masacre sigue sigue no frena por amor de dios por en esto con las dice déjame vivir por amor a jesucristo y con esto un 4 por nada en chantres no mueres solamente porque era la última en llegar a la pelea han ido no apto para menos así que vamos a encontrar otra vez colaps 4 encima y otro quien para elegir por atrás ni ya encuentra ventana de oportunidad y borra el magnus dios mío que horrible estándar suerte de marqueteo como para poder decir o sea el porque fue el primer evento de deportes electrónicos que ofreció un millón de dólares no más de un millón de dólares invictus gaming un millón de dólares era la idea mantener el premio en un millón en 250 mil para navi 150 mil para el gd 80 mil para team decay en el ti 3 millón y medio casi de dólares y en el que no es poco pero se puede repartir de manera un poquito más equitativa creo yo a los a los equipos que queden en peor posición que entre creo yo al menos yo lo veo de esta manera entre los equipos que de las open pasen a las regionales deberían ganar un premio los primeros lugares colocamos rápidamente un lisa y para salvar la vida de matumamán el rp le pone el freno pero matumamán como si amigo al final de roger termina cayendo lo que le cuesta sudor lágrimas sangre la historia restó para a punto de morir templar pierde la vida pero llega para el round número 2 sólo pierde leyes o de mortais hay coloque el turco cuidado rápidamente con el bebé avanzamos en posición mis amedrentado por un espíritu más ya sólo llega a la fiesta y con una daga la ofensiva ni ya busca alguna otra víctima más para arrebatar magnus de comprar warden termina cayendo en entrar al juego en tener una escena competitiva más promesas tengan la oportunidad de brillar etcétera etcétera porque antes vivías torneo por torneo ahora al menos con una cual y paras la olla pero si no clasificas pierdes es una temporada perdida en la cual te has preparado no si no viajas si te la rajas jugando toda la temporada para que llegue el momento de clasificar un evento land y no clasificas no ganas dinero side blaine mientras tanto el hot shot termina encontrando yo te atoro y el 14 es nisha es arruanda rápidamente que me alberga por esta partida ya se ha terminado mis amigos colocamos a vino blog mientras que mató mamán sin respeto a la harina del mar sigue trabajando dentro de la misma colocamos el magnético y responde con año mágico a discreción mientras tanto el presente con eso de la retirada de todo el equipo de jazz alguno termina que no colapsa siguiente lista manos amigo que queda en la rt en terreno elevado y lo van a formar en la fuente y golpe descantado sin respeto nada se creen aplastando al por el hielo submarín magnus con tremendo estilo de tres hombres pero ya da igual el mío muere mata mató mamán vamos a separar esta partida se termina victoria para secretos